No quiere, no quiere, ¿a cuánto le ha pasado? Que cuando quiere venir a la iglesia pasan 26 millones de cosas, perdóname, ¿eh? Todo tiene la suerte a la fe, tiene el chivo esteponeado, se rompe en la escuela de alta, el colectivo choca contra un dinosaurio y no llega, perdóname, ¿por qué? Porque el que está acá no quiere dejar a Jorge llegar a la iglesia. Entonces va a ser una lucha primero entre ellos y el predicador. Cuando dice, ábrelo, Juan, le va a decir, no puedo llegar a la iglesia, no puedo llegar a la iglesia porque no me deja llegar. ¡Negro feo! Me toca los bolsillos para sacar a la gente. Estaba robando encima de él. Cuando tirote el cielo, el mejor que quiere buscar a la iglesia, ¿eh? Dios le habla a un ángel, le dice, hay un tan fuerte palacio que está buscando, vayan a ayudarlo. Y vieron al ángel como quien le está hablando de ese ángel. ¡Gracias! ¿Y no lo quiere soltar? El diablo no lo quiere soltar. ¿No lo dice nada? El diablo no lo quería soltar. Y empezó la pelea en el mundo espiritual. Que sí, que no, que sí. Y el ángel que le devolva estaba firmando un pan, un pan, un pan, un pan. Hasta que el Señor no lo liberaste. Y se ha libre. Cuánto le aplauso lo que Dios lo liberó. Y juntos lo ha alcanzado el Señor. ¡Amén! Entonces, y ahora, cuando usted está en la iglesia, nada está en el fuego. Había un tío sin bachilleros como yo, que lo sigue para todos lados. Yo soy el ángel de Jorge. Los de Jorge va, uno, el ángel que va contigo. Uy, cambió todo. Los negocios se dan. ¿Va a ser negocio? Va a ser negocio. Bueno, tenemos que ir a hacer una compra-venta. A ver, fíjate por si está que te da bien. Y eso nunca se da. Pero como está con Dios, el negocio se da. ¿Cuántos saben que cuando está con el Señor, todo comienza a dar? ¡Praigas, fíjate! Jorge iba caminando, distraído, y justo venía al coche a toda velocidad. Y no sabes cómo, pero hay algo que te freó. ¿Cuánto le ha pasado algo así alguna vez? A mí me ha pasado cosas raras. Cosas que hoy yo me salvé. Y hay alguien que me salvó. Sí, se vino. El que habita a la sombra del Altísimo Moralá, bajo la sombra del Omnipotente. ¡Tanto que aplaudo por los que están prometidos por el sabido! Entonces, mientras él está en santidad, el negro, nada puede ser. Ven, me dije, ¿sabes de mí? Pues si quiero volver a mi casa, quiero volver a mi casa. Ahora, mientras Jorge está en santidad, él no se puede acercar. ¿Sí? Él va a tratar de venir, tratar de venir. ¡Spera! ¡Fuera, amigo! Esta propia es Jesús. Pero él dice, voy a buscar a siete peores. ¿Ah, sí? Bueno, ahora yo voy a abrir con siete y más. ¡Ah, eso es el castillo, venga! ¡No! ¡Eso es el castillo! Y va a buscar a siete peores. ¿Por qué? Acá tenemos. ¿A qué? Este representa la salva, el demonio de la salva. Este es con el tiberio, 160. Va y busca el demonio de la bruja. Va y busca el demonio de la gula. Va y busca el demonio, no sé, de la prostitución. Va y busca el demonio del vicio al fútbol. Va y busca el demonio, demonio, busca el demonio, actor. Va y busca el cigarro. Va y busca el cigarro. Ahora, ¿de qué manera estos ocho pueden volver a subir? Si Jorge es un congregante que congrega, que hace las cosas bien, siempre el ángel de Dios estará de frente y nunca podrá venir contra él. Pero un día Jorge se evacuó, porque Dios lo probó y le dijo, este negocio no te lo voy a dar todavía. Fue a firmar el negocio y Dios dijo, no se lo des, quiero probar su fe. ¿Cuánto dice? ¡Abre! ¿Fue a un carayoto? El auto se rompió. ¿Fue a su casa? Su suegra había volvido con él. Llega un momento en la vida de Jorge. ¿Qué dice? Es decir, no quería ir a ese. Yo no quiero ir más. ¿Me voy a abrir una botella de aquí? Nada, me voy a poner un cigarrillo, me tomo un vino, me pongo una cumbia y ya. No, no. Son demonios de verdad. Se fue, se fue para la quina. ¿Compraste la botella de aquí? ¿Se fue para la quina? Ahí es donde dice, va, 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 ahora voy a volver. Debo decirle, muchacho, venga, muchacho, venga. Y ahí es donde, vuelve. Ya está. Dice que el postre del estado pasa a ser peor que el primero. O sea que cuando Jorge fue generado por Dios y volvió al mundo, el postre del estado, o sea, su estado postreo, es siete veces peor. Si tomaba, ahora toma siete veces más. Si se rogaba, se droga siete veces más. Si iba al baile, iba siete veces más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tarde que el diablo vuelva a destruir. Es tarde que el enemigo te robe como lo que había formado. Y tú, el evangelio no es ni para un día, ni para un mes, ni para un año, ni para diez años. El evangelio es para estar firme toda la vida. Así la mano del Señor jamás se apartará. La mano de Dios jamás se apartará. ¡Gracias! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Gracias!